El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos Impacto, normalmente con noticias, después de haberles presentado ayer los hechos que ocurrieron en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín, donde Impacto siempre está presente en los grandes eventos moteros en Colombia. Por eso vamos de una vez a compartir, Dios mío, una pequeña afección en la garganta de estos cambios de clima tan repente. Vamos a darle compartir en el Facebook. Entre al Facebook y si usted comparte en el Facebook, en la pestañita de abajo en el celular, o sea, aquí en la parte de abajo del celular. Cambie de cámara, por favor. Aquí en la parte de abajo del celular. Si comparte aquí donde dice compartir, cuando usted le entra a su Facebook, José Velázquez Pereira, lea play al video y en seguida aquí abajo le sale una pestañita azul que le dice compartir. Entonces, que le dice compartir y usted comparte, no es seguro que lo vamos a saludar. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día en impacto. En Bogotá, cuidado cuando crucemos la calle. Esto pasó en la calle 138. La señora le faltaba un carril más por cruzar y no se fijó que venía una moto. La moto frenó muy duro y debido a la lluvia se fue arrastrada y atropelló la señora. En Colombia, el gobierno a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial exigirá a importadores y fabricantes de cascos este elemento de protección para exigirle a motociclistas cascos para salvar vidas y no para salvarse de un comparendo. En Cúcuta, cerrada la vía a Bucaramanga, debido a los fuertes deslizamientos y aguaceros que han provocado derrumbes en la carrera en el kilómetro 22 del sector de la Corcova y otros sectores en donde si llueve más se cierra totalmente la vía. En la vía Bogotá, desde Bucaramanga, arriesgando su propia vida ante el peligro por creciente súbita de ríos, el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Metropolitana de Bucaramanga, desde la noche del domingo coordinó el operativo de búsqueda y rescate de 18 personas, 8 vehículos y 2 desaparecidos en pescadero. En Bucaramanga, este rata robó el bolso de unos de los deportistas en la Liga de Tenis de Mesa de Santander, mientras se realizaba el torneo Azcún. En Bucaramanga, esta otra rata con las cámaras de seguridad de Lancet quedó grabada como robó un bolso y de una dama en un restaurante de comida china ubicado en Cañaveral, se llamaban el show jam, robó el bolso con todas las pertenencias y como se ve en un segundo video que les vamos a mostrar, también robó otro bolso el pasado 15 de abril. Creo que hay que darle más una a ese video porque vamos a mostrarle cómo en Bucaramanga, este rata atracó a una dama con tremendo cuchillo. Los motociclistas y la comunidad le quitaron el cuchillo y le dieron tremendo masaje comunitario. En Bucaramanga, este rata apuñaló en la cara a un celador en el centro comercial cabecera tercera etapa, todo porque el celador no lo dejó atracar una señora en el parqueadero del centro comercial. En Ocaña, así fue como este rata se llevó apagada la moto de una persona que la descuidó en la vía, ya le había hecho seguimiento y se dio cuenta de que siempre llegaba a jugar villaray cerquita y dejaba la moto parqueada. En Bucaramanga, denuncia de un ciudadano donde las motocicletas invaden el andén en la calle 47 y 48, con carrera 35, por donde pasan enfermos, ancianos, mujeres y niños, estando a un lado el parqueadero, las atraviesan en la vía peatonal. En Bucaramanga, un grave accidente ocurrió en la calle 100, con carrera 22, esquina del barrio Diamante, cuando un motociclista hacía lo correcto antes de hacer el tiro a la izquierda, paró, pero otro motociclista que iba como loca en chancletas, le pegó por detrás y lo accidentó. En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, un rato fue capturado por la comunidad después de atracar a otro ciudadano, junto con otro sujeto en una moto, pero el de la moto se voló y lo dejó pagando. La comunidad, pues, le dio lo suyo. Así le preguntamos a Alejandro Maya, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre las bahías para motociclistas antes de los semáforos que en Bucaramanga son un buen experimento para incluirlo en los manuales de señalización y volver una norma a nivel nacional este tipo de medidas. En Ocaña, ¿qué tal este rata? Ojo que no todos los que entran a las iglesias van a buscar al señor de las riquezas, sino van por las riquezas del señor que se descuida o la señora, como este rata que antes de robar un bolso a una dama que rezaba, primero se echó la señal de la cruz en pie de cuesta. ¿Por qué razón capturaron a este senador, señores de la policía? Si el senador, junto con sus demás compañeros o colegas, capturaron a un delincuente ayer en flagrancia luego de cometer un atraco en el barrio Campo Verde. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos. A darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. La vuelta es otra con Giro. Por eso lo subimos allá en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Veamos cómo en Bogotá, el cuidado que deben tener los peatones, o debemos tener los peatones, porque al fin y al cabo todos, después de que nos bajamos de un vehículo, vamos a pie. ¿Cómo es posible que en Bogotá una señora intente atravesar una vía y cree que ya coronó, porque cree que está cerquita del andén, no se fija y venía un motociclista. Y el motociclista frenó bruscamente para no atropellarla, pero se cayó por el pavimento mojado y al final terminó lesionando gravemente a la señora. Veamos el video aquí. Aquí la señora está intentando pasar la vía. De pronto la señora tenga, va a pasar y no se fija en el motociclista. Devuelva el video nuevamente. Repita en ese pedacito el proceso. Mire, no usan por los puentes peatonales, no usan los pasos peatonales, sino atraviesan por donde sea. Atraviesan por un sector que es prohibido además. Mira y después se confía, sigue pasando normal como si fuera por la casa de ella y el motociclista frenó para no atropellarla, pero el motociclista se fue resbalado. Luego el motociclista se vino después de entreguer en la caída y todo a mirar el estado de la señora que quedó gravemente herida e inconsciente. Por esa razón, mucha atención, hay que prestarle mucha atención a todo eso para que evitemos que nuestros padres crucen por la vía así arriesgando su vida y que deben usar los puentes peatonales. Susuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento. Comprando cualquier referencia en Susuki Mundo Cross de la Carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Impacto dos al pecho y uno arriba para todos nuestros televidentes que están en la sintonía. Veamos ahora cómo en Colombia el gobierno nacional a través de la Agencia de Seguridad Vial exigirá a los importadores y a los fabricantes de casco que vendan productos que cumplan con la reglamentación exigida por el ministerio como la resolución 1737 y también por la norma ICONTED. Por eso ya hubo un acuerdo con los fabricantes, ya hubo un acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio y también con el Ministerio del Interior para que esta reglamentación se exija a través de una ley de la República. ¿Qué dijo en Bucaramanga el director de la Agencia de Seguridad Vial junto con el director de Tránsito de Bucaramanga sobre este tema? ...cascos para motociclistas. Muchas veces los motociclistas lo que están utilizando son cascos para salvarse un comparendo, no para salvar su vida. Por eso se hace necesario hacer un ajuste a esa reglamentación. Ya la tenemos entregada al Ministerio de Transporte. A su vez ellos están realizando las consultas ante el Ministerio del Interior. Posteriormente hay que hacer unas consultas internacionales ante la Organización Mundial del Comercio, pero necesitamos que se avance en ese propósito. Por el otro lado, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantamos unas alianzas estratégicas, no solamente con la Policía Nacional, a quienes les hemos entregado 20 mil millones de pesos para que realicen una mayor y más efectiva labor en materia de control y de prevención, para dotar al primer helicóptero en Colombia que detecte velocidades desde el aire y con la Defensa Civil para que en departamentos como Santander, donde la siniestralidad es alta, puedan actuar de manera mucho más rápida y llegar a los lugares donde se presentan los iniestros con el fin de poder salvar vidas. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo para todos los televidentes que nos están viendo en las diferentes ciudades y que nos vieron en la feria de las dos ruedas. Vamos a saludar a televidentes como gente que fue de Bucaramanga, a John Boada de Club Catrechimbas y su papá, Hugo Boada, que son televidentes de impacto, también a los amigos de Pulsar Bucaramanga, Oscar Ríos y Alejandro Avellaneda. Saludamos también de Bucaramanga a Olimpo y a Wilmer Parra, quien está en sintonía a Wilmer Parra. En la cumbre, Sergio Rivera, que vivía en la cumbre, pero que ahora vive en la ciudad de Medellín. A Sergio Rivera y su compañera Lorena Rojas, y ahora viven en Medellín. Y, por supuesto, en Provenza, a una señora que me encontré en Calzado Paraíso, a la señora Carmen de Mantilla. Muchas gracias. Estuvo en Calzado Paraíso con doña Luz Marina Miñoz, Calzado Paraíso, el Calzado Reinas en Bucaramanga. Seguimos con noticias. El impacto, defensor de la familia del transporte, se veamos en Cúcuta. ¿Cómo se está cerrada la vía y ya no hay paso para Cúcuta desde Bucaramanga debido a que se presentó un fuerte derrumbe de grandes dimensiones en el kilómetro 22 de la vía Cúcuta? Veamos las imágenes y qué dice el comandante de la Policía de Santander, coronel Jaime Alberto Escobar, sobre este tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta noche? Bueno, un hecho desafortunado donde por causa de la lluvia constante, está lloviendo desde esta mañana, se han presentado más de seis deslizamientos grandes de tierra y algunos desprendimientos de material vegetal, particularmente a partir de este, el kilómetro 20 más 800, se han presentado algunos derrumbes pequeños, pero que han generado taponamientos y un gran desprendimiento de arena que hacen imposible conducir vehículos. Una invitación para que las personas que vayan a desplazarse por esta carretera lo eviten, toda vez de que no hay posibilidades de paso, ya inician los trabajos de recuperación, pero verdaderamente, nuevamente, como se percatan, arrecia la lluvia y se han presentado otros desprendimientos en la parte de abajo del caño que va pasando por este sector. Gran acopio de agua que sigue cayendo y de igual manera hemos tenido algunas situaciones particulares con vehículos que se encuentran atrapados dentro de varios derrumbes. En particular, estos vehículos ya fueron evacuados por personal de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes los movilizaron ya a parte segura. Algunas otras personas se encuentran en el sector de la Corcova, las residencias y algunas fincas ya fueron evacuadas por personal de Grupo Ponalzar y el mismo personal de la Dirección de Tránsito y Transporte y estamos atendiendo en este momento garantizando el flujo, se retorne hacia Bucaramanga y busquen carreteras hacia Cúcuta por la vía Ocaña. Estamos recomendando para quienes vengan en tránsito en este momento buscando esta carretera para que lo hagan por la ruta Aguachica-Ocaña y de así llegar hasta Cúcuta. ¿De cuántos, la vía es un cierre total? ¿De cuántos kilómetros? Es un cierre total. Estamos a partir de acá, kilómetro 20 más 800. Tenemos otro reporte de derrumbe en el 21 más 200, en el 23, en el 24 y en el 26. De ahí para arriba estamos haciendo el barrido del peaje hacia acá para verificar dónde inician los primeros derrumbes. El problema acá es que esta es una de las zonas grises sin comunicación. Aquí no hay celular, no hay absolutamente ninguna comunicación. Solamente estamos utilizando los radios de comunicación de Policía Nacional con señal satelital. Espuma Santander aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 Pillow más un Somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander. Compren cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto. Ya saben ustedes, la vía Cúcuta está cerrada y la vía Cúcuta debe estar cerrada por lo menos ocho días debido a que hay derrumbes. El más grande es en kilómetro 22 pero hay en el 18, en el 23, en el 24, en el 30, casi llegando hasta la nevera. En Picacho también hay mucha piedra desprendida y por esa razón es importante que usted esté pendiente y si quiere viajar a Cúcuta o desde Cúcuta hacia Bucaramanga tiene que darse una vueltota de casi ocho horas más, perdón, cuatro horas más por la vía a Ocaña. Entonces se van de Cúcuta a Sardinata una hora, de Sardinata a Ocaña tres horas, perdón, sí, tres, tres, dos horas y de Ocaña a Agua Chica otras casi dos horas y después hacia Bucaramanga otras dos horas, estamos hablando de más de casi nueve horas de camino. Seguimos en impacto, vamos con noticias, miremos ahora cómo en la vía a Bogotá desde Bucaramanga también está cerrada y lo más importante es que el domingo cuando se presentó la emergencia el general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la Policía Metropolitana de Ocaña Manga de una vez arrancó con sus hombres con el grupo de Ponalzar o sea los policías de búsqueda y rescate junto con la policía de vigilancia y todos y el hombre arriesgando su propia vida un general de la república para que vean ustedes la calidad de persona que es este señor se fue a ayudar a rescatar y a coordinar a coordinar perdón que resultaron afectados por esa creciente y que fueron arrastrados algunos de ellos y también de dos personas que estaban desaparecidas uno de ellos lamentablemente ya lo encontraron muerto falta encontrar al niño ¿qué fue y qué hizo el general Manuel Antonio Vázquez Prada? se llevaban los vehículos que quedaron arrastrados por la corriente entre ellos los tansis fueron rescatados por parte de los uniformados de la policía y de la seccional de tránsito y transporte de la policía nacional mire usted todo el cargamento que llevaba un camión llevaba seis toneladas de alimentos carros como camionetas de alta gama y aquí el propio general esto fue de día pero increíble por la transmisión que hizo de Aradolfo de lo que pasa en Bucaramanga ustedes se dieron cuenta de todo lo que pasó el general Manuel Antonio Vázquez Prada estuvo directamente con esa hermosa mayor que ustedes ven allí ya la vieron coordinando la búsqueda y rescate ahí está la mayor que estaba de oficial de guardia y se fueron hasta allá a ayudar a rescatar a esas personas y a coordinar directamente para darle una solución oportuna la recomendación es que si está lloviendo por favor y van a pasar por un sitio peligroso como la vía Bucaramanga-Cubut en algunos sectores donde normalmente se derrumba o la vía pescadero o la vía la costa especialmente en el sector de Plañón que se detengan en un sitio seguro porque si quedan en medio de un derrumbe pueden ser arrastrados por la avalancha de tierra o por una quebrada por eso esas recomendaciones las estaba haciendo el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga general Manuel Antonio Vázquez Prada Fundamil Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamil dos al pecho y uno arriba seguimos saludando a todos los televidentes que están compartiendo con nosotros Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales allá con Juan Diego Rojas en el control máster de emisión en el switcher ¿cómo vamos? ¿quiénes están compartiendo impacto en este momento? vamos a saludarlos a reconocerles ¿usted se le olvidó para colocarme un micrófono nuevo? ¿cierto? Comparten ¿quiénes? Gabriel Durán Cristian Tío Rico Ricardo Caicedo Garcés y Carmelo Garzón Benítez bueno no le escuché ninguno porque ninguno le estaba escuchando aquí sino que podemos leer directamente al aire el micrófono allá Juan Diego Rojas ¿usted qué es el que? ¿es el de él? bueno listo entonces ¿quiénes comparten Daniel Felipe rápidamente? Cristian Tío Rico Ricardo Caicedo Garcés Carmelo Garzón Benítez y Gabriel Durán muy bien los que comparten impacto a esta hora seguimos entonces vamos nuevamente ahora con la siguiente nota y esto tiene que ver como en Bucaramanga este rata que fue grabado con las cámaras de seguridad y alarma Lancet este es uno de los ratas que siempre va a todos hay muchos ratas que van a los partidos de fútbol aparentemente se sientan a mirar y se sientan a observar los partidos de fútbol los partidos de básquet y vea detrás del rata que hay un bolso ahora vamos a ver el video del rata está jugándose el torneo de tenis de mesa de Ascún en el coliseo allá en la unidad deportiva del Alfonso López y allá se ve el rata de cachucha roja y camisa amarilla que acabamos de ver nosotros y ahora acomodando el bolso lo acomoda lo acomoda y saca el bolso y se va los demás están entretenidos viendo lo que ocurrió allí no muestra la parte del video donde se va pero si fue grabado después de que se robó el bolso ese es el rata muestrémoslo como otros ratas que supuestamente van a mirar partidos de fútbol partidos de básquet y como los deportistas no tienen en donde guardar las cosas pues sencillamente las dejan en la tribuna y están disque pendientes mirando pero los ratas si están pendientes entonces por esa razón vea usted como lo con cámaras de seguridad y alarma lancet fue pillado este delincuente que es uno de los que van a los campos deportivos a todas las canchas a robar bolsos ya lo había hecho muchas veces y siguió robando y aquí robó el pasado fin de semana en el torneo de tenis de mesa de las cunas en el coliseo de bucaramanga todos los motociclistas compramos en santandereana de cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes chaquetas rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en santandereana de cascos carrera 18 calle 48 esquina seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba más saludos para más televidentes quienes están comentando Daniel Felipe Alvarado Velázquez le podemos conseguir otro micrófono o directamente bueno vamos a ver vamos de una vez con esta noticia veamos ahora cómo en Florida Blanca la rata que roban bolsos en los restaurantes que aparentemente se sienta en una mesa en un restaurante que va a pedir pero ella ubica quién es la señora o la muchacha o el señor que dejó un bolso sobre la silla sobre esta parte de atrás de la silla ella mira así se sienta ahí va corriendo la silla de ella va corriendo la silla de ella y jala con la mano el bolso o lo tumba o lo bota al piso y recoge veamos la imagen cómo fue que robó esta señora esta señora robó esta vez fue en Florida Blanca en un restaurante de comida china ubicado en Cañameral este restaurante se llama Amanecer de Chowiam robó el bolso con todas las pertenencias y como se evidencia en otro video que les vamos a mostrar bueno aquí está el video el primer video ya lo vimos ¿cierto? me llevo la carta no ese es el segundo video mostremos el primer video el primer video aquí la rata que está vestida de azul que ahora le muestro la cara es la que ustedes ven que va como vio que la niña que está de blanco a sus espaldas dejó el bolso en la silla y ya ahora va a coger el bolso miren tan se descuidaron lo va a coger lo va a coger lo va a coger que no se va a meter mirando lo cogió se lo puso y se levantó y se fue la rata veamos nuevamente ese pedacito donde se empieza a robar el bolso Juan Diego como está en el restaurante Chowiam Amanecer Chowiam y vea ve que la niña dejó el bolso cogió el bolso lo puso en las piernas se levantó y se fue esa rata ¿cuál es? mostrémosle la cara esa es la que siempre hace lo mismo en todos los restaurantes en Piedecuesta en Girona y Bucaramanga es esta rata negra con cabello rubio es una rata negra sí no es una rata parda ni una rata blanca es una rata negra de cabello rubio yo creo que es pero bombril alisado pero mire esta es la misma rata que en ese restaurante robó ahora veamos el segundo video en donde hace poco tiempo el 15 de abril hace 20 días robó en otro restaurante que queda por el sector del barrio Los Pinumena allí la rata coloca el tremendo bolso con el que iba párenme el video ahí congelenme el video ahí póngale pausa al video póngale pausa al video Juan Diego mire el bolso ese que ella tiene ahí ¿cuál es el bolso? ¿listo? no cuando ella lo pone sobre la mesa déjelo listo ese es para que no vea que es que estamos calumniando ahora páren póngale pausa y vea la foto de la rata que es el mismo bolsito véalo ese es el mismo bolso grande para apantallar que es la rata ahora mire lo que va a hacer ubicó a su a otra víctima se sienta al lado va corriendo la silla hacia atrás hacia atrás hasta que quede cerca de la silla de las personas que están comiendo mire ahí va a tumbar el bolso lo va a tumbar lo va a coger espérese a ver se va acomodando más eso fue el 15 de abril del mes pasado el 15 de abril bueno así que hace menos de 20 días ¿cierto? estamos hablando si hoy estamos a no más de 20 días bueno allí mire sigue mirando que no le estén viendo se está haciendo la loca que está pidiendo el mesero ya le había entregado la carta la carta del menú y la rata no miró la carta del menú sino estaba mirando en el bolso que ya había ubicado a la víctima se acomoda ahora voltea la silla se la saca más y mire lo que va a hacer ahora ella ya ahí creo que ya había tumbado el bolso al piso o no espera a ver qué es lo que está haciendo por qué tiene la pierna estirada es la misma rata negra que nosotros vimos de cabello claro ah no bueno ahí mire ahí tiró el brazo ah pero Juan Diego qué pasó no 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 mire ahí tiró el brazo nada no lo pudo robar ahora vuelve a tirar el brazo se hace la que va a estar mirando coloca el bolso grande es para tapar había botado el bolso al piso lo recogió y se fue vea va tapando y se fue cuál es esa rata que fue grabada con cámaras de alarma de seguridad lancela que usted debe tener en su negocio es esta rata negra yo no les estoy diciendo mentiras no es una rata blanca ni es una rata parda ni es una rata de otro color es una rata negra que ha robado en los restaurantes de Piecuesta de Girona y Bucaramanga el tema favorito de ella es robar y roba cuando los restaurantes están llenos y ella ubica la mesa en los restaurantes donde las señoras colocan el bolso en la silla en la parte de atrás de la silla y no están pendientes de ello en la semana de la bicicleta en industria bicicletas milán bicicletas en aluminio y carbono línea infantil juguetería máquinas eléctricas artículos deportivos y mucho más visítanos Boulevard Santander número 1603 teléfono 671-1707 seguimos en impacto ahora si Daniel Felipe Alvarado Velázquez quienes están dando compartir y quienes también están haciendo comentarios y desde donde hay que tener cuidado con los comentarios también pero algunos son pasados de calidad y eso no porque eso hay que bloquearlos a los que se pongan a comentar estupideces van bloqueados los saludan desde España Oscar Mauricio J. Santander saludos desde España Tatán Ferreira desde Bogotá Yeye Herrera Miguel Ángel Sanguino duro con las ratas Alberto Mondragón Ortiz saludos desde España también Robert Eduardo Rojas Guerrero Miguel Antonio Chacón Carrillo José Leonardo Olea Echeverry saludos desde Barro Blanco en Piedecuesta y Ana María Pinilla Hernández todos ellos son los que están conectados a esta hora con impacto ahora si la escuché aquí Juan Diego antes como que no la había escuchado ah si bueno está bien ya no he dicho nada bueno vamos que está Juan Diego Rojas en el control de visión para que si la embarra ustedes ya saben quién es no mentira no la embarra él más bien él es experto en el tema ahora vamos otra rata esta rata iba a atracar a una señora en el centro comercial cabecera tercera etapa en los sectores de los parqueaderos un guardia de seguridad se dio cuenta y cuando fue a capturar al rata al rata como porque a evitar el robo el rata le metió una apuñalada en la cara sí señor en la tercera etapa mire cómo fue en la nota si estamos hablando de la misma nota cierto de la nota 7 ah no perdón no es esa no perdón perdón vamos con la 7 sí discúlpeme no es esa ahora le voy a presentar esa es una equivocación que tengo yo gracias a Juan Diego que me avisó este rata que atracó a una dama con un cuchillo lo capturaron en el cacique trate de en las partes donde se vean placas de las motos quitarla colerlo rapidito un poquitico más donde se vean las caras de los señores que le están dando el masaje yo creo que hay que darle zoom venga un momentico conmigo y dale más zoom porque es que se les ve la cara a las ratas se les ve la cara pero suba el video para que no se les vea la cara a nadie bueno usted se que sabe Juan Diego yo no sé pero vamos a intentar nuevamente a pasarlo porque a estas personas hay que tener cuidado los que graban con los celulares y mire no graben con los celulares cambien de cámara háganme el favor con el plano cerrado mire no graben con los celulares así porque usted graba con el celular así y sale solo la mirata a la pantalla como ocurre con ese video y además es que uno no ve la televisión por ejemplo uno no ve la televisión así con el celular así uno ve la televisión es con el celular de esa manera y de la misma manera en que usted ve la televisión es que así debe grabar por favor y siempre graben la cara de los ratas no graben la cara de las personas ni de las víctimas tengan cuidado con eso tengan muchísimo cuidado utilicen el zoom o acérquesele y narren dónde está ocurriendo qué fue lo que pasó y hagan la narración de todo el video listo aquí está el video ya bueno ese es el rata este trependiente para que maneje el zoom ahí le están dando el masaje comunitario porque el rata atracó con un cuchillo a una mujer vea el señor ya tiene el señor de ahí tiene el cuchillo en la mano con que el rata estaba atracando gracias a la acción de todos los motociclistas de los ciudadanos qué bien los ciudadanos que están haciendo eso y tratemos de darles un para que no se nos vea o adelantarlo estoy muy pendiente para que cuando vea solo el rata escúcheme el video de lo que dice la gente después de que le está dando de comunitario el masaje comunitario ¿A usted lo ya? No, la señora no, no, no no, no no, no no, no no, no no es que tenía un cuchillo le hace algo a alguien y qué es que luego mató a alguien tiene un cuchillo ahora voy a hablar yo bueno aquí es importante que no graben ni placas de motos de los que hacen la justicia ni nada mire aquí por favor señores esto es lo que hacemos nosotros ante la inoperancia la que hacen los ciudadanos ante la inoperancia de los jueces que de controles de garantías que los ratas con cuchillo que dicen que no son un peligro para la sociedad y los dejan libres que increíble pero esto ocurre en Bucaramanga en muchos sectores aquí lo malo de esto también es que hay muchas mujeres ay que pobrecito que no le peguen más pero a mí me gustaría que una señora de esas el día que sufra una puñalada que sufra un atraco que la arrastren por robarle el bolso de una moto diga lo mismo me gustaría que dijera lo mismo porque a estos ratas cuando les están golpeando los ciudadanos entonces no va a faltar los apos que ay que no le peguen más que pobrecito pobrecito será que los jueces de control de garantías cuando los dejan libres los dejan los llevan a vivir a la casa yo no creo vamos con una pausa pequeña ya regreso con ustedes restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos recuerden que este domingo es el día de la madre y el día de la madre hay que celebrarlo en grande con mamá porque muchos a mamá le regalan una vajilla una licuadora una plancha por Dios que regalo para la mamá tal vez para que se la ponga en la cabeza a usted cuando se porte mal pero eso no debe ser a mamá hay que llevarla a comer algo rico lo que le gusta de ella a la mamá le gusta la comida típica llévala a comer cabrito llévala a comer un pescado delicioso llévala a comer una pepitoria una carne oreada como la que se comió Juan Diego de mi viejo sazón algo rico el domingo en mi viejo sazón carrera 22 con calle 50 frente al parque de la concordia en la parada frente a la parada de metrolínea por la carrera 22 ahí al frente usted ve restaurante mi viejo sazón estoy con la cámara de plano generado con que ahí estoy bueno entonces por eso es importante que usted el domingo vaya a mi viejo sazón lleve a mamá porque hay sorpresas hay regalos hay música hay de todo para la mamita para que celebren mi viejo sazón a lo grande con mamá seguimos bueno vamos a mirar a decir la rata que les había prometido que les iba a pasar este otro rata atracó a una dama en los parqueaderos o saliendo de uno de los almacenes del éxito de cabecera de tercera etapa y resulta que cuando el vigilante se dio cuenta que la estaba atracando se fue ah pues el vigilante se fue se confió mucho y la rata sacó la puñalita y se la metió en la cara lo apuñaló en la cara los otros guardias lo capturaron ¿cómo fue el que lo capturaron a ese rata? bueno aquí está el celador o el guardia de seguridad apuñalado esos buenos parqueaderos como les dije del centro comercial de cabecera de tercera etapa allí está el rata capturado lástima que no me alcanzaron a ver la cara pero yo creo que en los próximos días ya los mismos televidentes me estarán diciendo cómo se llama el rata la dirección donde vive quiénes son los hermanos hasta quién es la mujer porque los televidentes me soplan todo bien por esos ciudadanos que nos están informando correctamente todo lo que ocurre ese es el delincuente y así vea contra el piso cara al piso es que se debe colocar que se debe colocar a los delincuentes cara al piso no hay otra manera de tratar a los delincuentes nada de que esté boca arriba sino boca abajo y la rodilla en el cuello y que si usted le pone la rodilla en el cuello él no se va a ahogar eso sí va a tener dificultades para respirar sí pero que aprenda estos miserables a que si quieren las cosas que las consigan trabajando que no las consigan haciéndole daño a los demás y menos apuñalando a la gente podemos tener un congelado y luego usted le da un zoom Juan Diego miremos a ver de la cara del delincuente yo creo que más atrás un poquitico más adelante ahora cuando ya se le ve la cara al delincuente ahora que voltea la cara para que tratemos yo creo que ahí ahí coloquemos y hagámosle un zoom solo a la cara si es posible Juan Diego que usted es el experto en este tema del zoom y de las redes de manejo gracias a que es una mire el compañero sangrentado el compañero de la empresa de seguridad ensangrentado y el rata este que lo tiene en cara contra el piso que apuñaló al celador porque se dio cuenta que estaba atracando a una señora y por esa razón pues vea ahí fue que le metieron tremenda puñalada para que ustedes estén pendientes de todo lo que ocurre en estos casos en spa estetic center tercer piso del gimnasio fit form carrera 27 calle 32 tratamiento reductor más un mes de gimnasio por tan solo 350 mil pesos aproveche esta gran promoción por tiempo limitado en impacto dos al pecho de una riva saludo motero para juan pablo verás que ramón que nos está sintonizando su mamita también nos está sintonizando magali su papá fabio en la sintonía muchas gracias también a fernando rodríguez de carbón y leña y a todos los que van a comer en carbón y leña express del muti tenemos alguna imagen para que la pasemos se me olvidó bajarla pero bueno no la tenemos no la tenemos pero a ni el felipe alvarado velás que ya le va a compartir una de las imágenes para que la podamos bajar y podamos administrar si quiere ahora su facebook su whatsapp desde allí daniel felipe whatsapp web para que descargue la imagen directamente y la podemos pasar la de carbón y leña express en el mutis veamos ahora en ocaña un rata se dio cuenta de que siempre un tipo de una moto de esas bonitas antigua modelo antiguo parqueaba la moto siempre allá al frente y la dejaba y se iba a jugar billar todos los días ah pues el rata le pareció que el tipo daba mucha papaya y aprovechó un papayazo mire que es lo que hace el ocaña aquí se ve cuando el rata empuja la moto pero pongámoslo un poco más atrás la moto está estacionada allí cierto y de pronto la moto viene el rata que ya trae el casco puesto yo no sé que es lo que trae la cabeza una cachucha yo no sé como un casco pero todo raro o una peluca porque mínimo es loca los ratas la mayoría son locas pero vea ahí se llevó la moto empujada y en contravía se perdió aprovechó que en ocaña las calles son empinadas y tenga se perdió alta velocidad se robó la moto y esto fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarma las sedas que usted debe comprar en el centro comercial bucacentro en el tercer piso para que usted pueda definitivamente grabar todo lo que sucede no solo contra los ratas sino los empleados que trabajen bien que no se pongan a chatear todo el tiempo y que hagan las cosas siempre en trabajo y no le roben tiempo a su patrón cuando llegamos teníamos grandes retos ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luz del trabajo bien hecho por eso vinimos a darle la vuelta demostramos que las oportunidades son para todos que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta por eso conoce las motos que cambian el juego las únicas con cuatro años de garantía con Giro la vuelta es otra con Giro la vuelta es otra las motocicletas en Bucaramanga Giro usted las puede encontrar en la carrera 22 con calle 39 y 41 frente a Tempo y también usted puede comprarlas en todos los puntos de venta de cada ciudad donde usted se encuentre y donde se hay bien de impacto Giro motocicleta la motocicleta más vendida en el mundo seguimos ahora si vamos con esta noticia y esto tiene que ver con Bucaramanga como los motociclistas invaden un andén en la carrera 35A con calle 47 estamos hablando en el sector de cabecera del llano donde está una IPS y van a reclamar medicamentos pues las personas tienen que tirarse a la vía porque los motociclistas no guardan las motos a tantos empos que pasan tantos operativos y ya le pedía al director de tránsito y al comandante Carlos Sánchez de que hagan operativos de carácter permanente en todas las IPS donde los motociclistas atraviesan la moto y van personas enfermitas como las que denuncia un televidente de impacto que definitivamente es un buen ciudadano y se siente molesto debido a esa situación que ocurre en casi todos los días donde los él es motociclista pero es una persona que respeta y guarda la moto donde debe ser y no a papaya pero es que hay otros que miren lo que hace escuchemos la denuncia ¿cómo le parece? vea esa mano de motos ahí este señor enfermo y no se puede pasar vea ojalá hubiera alguien quien pudiera castigar eso oiga vea sin audito oiga vea habiendo un parque aero a 10 metros aquí en ético vea vea dispensario ético vea bueno muchas gracias a este televidente que siempre está en sintonía y hay pacto y está denunciando todo ¿usted quiere aprender a bailar? hay especialistas en enseñar a bailar salsa bachata tango ritmos latinos como María Fernanda Sarabia Velázquez que ella quiere aprender a bailar salsa y por eso va a la escuela poncheme la otra imagen en la escuela Martín Cabo donde tiene horarios de noche y de fin de semana para que usted pueda practicar cualquiera de los ritmos especialmente la salsa y los ritmos latinos desde las seis 6, 8, 10, 12 del día y 2 de la tarde y 4 de la tarde de lunes a viernes hay clases en la calle 33 31 125 que es la sede principal repito calle 33 31 125 ahí están los precios si usted quiere va en el horario de la noche y los fines de semana usted paga al mes hasta que aprenda a bailar salsa una mensualidad de 50 mil pesos va para ¿qué es eso? la de una vez a la semana ¿cierto? una vez a la semana durante un mes usted paga 50 mil pesos si usted va los sábados a aprender a bailar Sandra Atlantis que a ella le gusta aprender a bailar salsa también puede ir a las 8 de la mañana a las 10 o a las 3 de la tarde dos veces por semana y le vale 75 mil el mes si ya quiere ir solo los domingos o tres veces por semana usted paga 95 mil o vaya directamente a la calle 33 31 125 la sede principal el teléfono sí sóblenmelo porque no estoy viendo allí 318 563 563 83 86 perdón la escuela de salsa ¿cómo es que se llama la escuela de salsa desde comienzo? la escuela de salsa Martín Gabo la primera esa son especialistas en bailar en enseñar a bailar salsa ritmos latinos usted no puede ir a ser heloso en una fiesta o estar siempre arrinconado y diciendo que no que es que a usted no le gusta bailar diga la verdad sea honesto diga que es que no sabe bailar y aprenda mejor en salsa bueno ¿quién? Sandrita ah sí ya quizás no Sandra ya tiene lo suyo seguimos en impacto veamos ahora más noticias ¿cómo en Bucaramanga ocurrió un accidente en la calle 100? yo creo que es que el accidente Juan Diego creo que hay que subir el video porque en la parte alta es que se ve el accidente le hicimos mucho zoom y lo pusimos fue la parte de abajo ¿cierto? entonces háganle el zoom para que se vea la parte de arriba y no la parte de abajo porque es que en la parte de arriba es donde ocurre el accidente un motociclista que en la calle 100 esto es Provence diamante ¿cierto? resulta mire el video aquí está el video bueno aquí vemos como el motociclista aquí está la calle pasa un motociclista normal ¿cierto? no déjenme al comienzo porque ahí ya ocurrió el accidente vea esa gira y ahí va otro y luego va a aparecer otro que para para poder hacer el giro de manera corriente al izquierdo salió imprudentemente y el otro que venía como loca en chancletas corriendo demasiado y tenga mire como lo atropelló como le pegó fuerte por detrás a ese motociclista que también fue imprudente al salir seguimos en impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez quienes están en este momento compartiendo impacto el defensor de la familia de transporte por las redes sociales para que lo podamos saludar comparten Nelson Antonio Contreras Carvajal Miriam Rodríguez no escucho aquí al aire también nos saluda desde Filadelfia Estados Unidos Omar Bernal saludo motero José desde Boyacá Eduardo Fernández Néstor Orlando Silva Silva Sandra Peña Sandra Peña Ana Gelbés Jonathan Quilote Betty Martínez Jefferson Leandro Selly Martínez Mauricio Suárez usted me dice cambio de cámara pero yo no sé ah ok ahora sí estamos correctos en Sipaquirá están ellos en Cali está Toño Arcángel en la ciudad de Cali William en la ciudad William García en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca también reporta en sintonía junto con su bella esposa Angelica María Valencia Vázquez en la isla Margarita Juan Carlos Cárdenas Alfieri Sierra Domingo Ramos y su esposa Xiomara Rosario los hombres de la rumba en la isla en la playa de Juan Griego que nos están sintonizando muchas gracias a la abogada Joana Ortiz en la isla Margarita la abogada Morenaza princesa de Ébano que es muy bella una moneda de grota hermosa allá en la isla Margarita y también saludamos al señor Massa Hernán Massa en Hotel Hipocampus Vacation Club que está sintonizándonos en este momento muchas gracias a Diego Viteri en Ecuador a Mario Garcés a Javier Goyes el gerente petrolero igualmente saludamos a todos los amigos que nos están sintonizando en Ambato a los amigos periodistas que estuvieron en la feria de las dos ruedas que son de México a Richard Marelli Capo en Ciudad de México director de la revista 400 a Marcelo Otonelo en Buenos Aires Argentina a Germán y los motoqueros del hielo en Ushuaia la tierra del fuego argentina están en la sintonía en este momento también a Orlando del Viña del Mar en Chile y a todos los amigos que nos sintonizan en Santiago también a los amigos que nos sintonizan en Costa Rica en El Salvador a Mario Lecha en Nicaragua también están en la sintonía bueno muchos amigos a esta hora nos sintonizan en todas partes del mundo gracias saludo motero para ellos bueno hay hay una señora que nos sintoniza desde España que no le hemos podido saludar Daniel Felipe Alvarado y creo que en los comentarios de ayer si no me equivoco está ella y hay que saludarla porque de verdad es un esfuerzo grande que hace a esta hora que nos esté viendo son las 5 de la tarde las 6 de la tarde 13 minutos en Colombia eso quiere decir y los que nos están viendo después de las 9 de la noche serían las no, no sé qué horas pero bueno son 7 horas de diferencia para que no se no obliguen para convertirse 9 y 45 sería ¿cierto? bueno seguimos en impacto vamos con noticias miremos ahora cómo en Bucaramanga en el barrio San Alonso la comunidad también capturó a un rata que iba con otro rata en una moto pero el de la moto dejó pagando al pato lo dejó botado y la gente le dio un tratamiento más bonito bueno aquí desde grado de la parte alta como los vecinos salieron todos son solidarios todos juntos para tratar bien como se merecen estos sujetos que en vez de trabajar buscan es hacerle el mal cuánto se gana una secretaria cuánto lucha para poder ganar comprar un celular que el más barato le vale 500 perdón no, no vale ni 500 porque son celulares que no se pueden comprar robados porque cuando usted compra robados es un celular con sangre es un celular con un delito entonces es mejor comprarlo por las buenas y por a lo bien aquí la gente trabaja duro para que otro miserable vengan un momentico a robárselo y un celular que vale un millón de pesos o 500 mil pesos lo venden en 30 mil porque yo he visto como dos sujetos en el centro comercial Bucacentro también otros allá en el centro comercial ¿cómo es que se llama el otro centro comercial? el de San Bazar y en otros sectores están vendiendo celulares robados compran celulares robados pues bueno aquí le dieron ese bonito masaje comunitario que buen tratamiento que le deben dar a todos estos delincuentes que más amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga ¿quiénes están dando compartir? y si ya tenemos el nombre de la persona que nos escribió desde España desde Madrid hay que saludarla Elsa Mojica está en Barcelona España también los que nos están sintonizando en Inglaterra en China en Egipto en Grecia no en Turquía también hay varios televidentes que no hablan el español pero más o menos lo entienden o ya han pasado por Sudamérica y también hablan un poquito muchas gracias a todos estos amigos Bikers del Mundo que nos están sintonizando ¿quiénes son Daniel Felipe Alvarado Velásquez? los que le dan compartir y comenta también el impacto también nos saluda desde Liverpool Miguel Urbano nos saluda desde Filadelfia Omar Bernal y Benjamín Raspail dice salúdame a Elma Cañón en Nueva York ¿quién más? ¿a quién más? también nos comparten Ricardo Caicedo Garcés Cristian Tiorrico Miriam Rodríguez Carmelo Garzón Benítez y Nelson Antonio Contreras Carvajal también saludos para Nelson Lizarazo Ramos que nos está sintonizando Noralba Luna también Miguel Antonio Prada y su mamita por supuesto Doña Neris Gómez Don Jesús Prada saludos para Alexis para Magolita para la odontóloga la doctora Sonia Prada que también nos sintoniza y Nelson Prada del médico en la ciudad de Bogotá puros profesionales saludos a Rebeca del Rolón Pilar Jaime Rebeca del Pilar Rolón perdón Rebeca del Pilar Rolón Jaime a su papito Don Darío Rolón y Doña Yamile que nos están sintonizando también en Sardinata seguimos y vamos con impacto vamos con más noticias miremos ahora cómo en Bucaramanga el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el doctor Alejandro Maya quien es nuestro amigo personal habló de la importancia de las bahías para motociclistas que nunca las había visto en Colombia un invento o un experimento que hizo el anterior director de tránsito Miller Salas y que sigue conservando nuestro amigo el doctor Germán Torres actual director de tránsito de Bucaramanga esto ha permitido reducir la accidentalidad reducir el exigio entre los motociclistas y que respeten los señores taxistas especialmente y algunos conductores particulares que no respetan que antes de los semáforos hay una bahía especial para que los motociclistas arranquen siempre de primero y no haya accidentalidad esto le pareció muy muy novedoso al director de la Agencia de Seguridad Vial a nuestro amigo el doctor Alejandro Maya quien dijo que este experimento puede ser incluido en los manuales de señalización de las vías y volver el tema una norma a nivel nacional que dijo en Bucaramanga el señor director en las zonas de semaforización con el fin de que se evite el zigzajeo y por supuesto se puede aplicar el mismo modelo que está en Bucaramanga de las daías para motociclistas en la salida de los semáforos para que así se reduzca la accidentalidad del zigzajeo entre ellos mismos mire resulta que ese es un muy buen laboratorio yo particularmente no lo conocía realmente es un ejercicio muy positivo un ejercicio de prevención de pedagogía que se viene realizando aquí en Bucaramanga y es tener un espacio por supuesto como existe en todos los lugares de Colombia para pasos peatonales pero tener también otro espacio para que realmente los motociclistas puedan llegar de primeros en las zonas de semaforización con el fin de que se evite el zigzajeo y por supuesto los siniestros viales me parece que ese es un buen experimento que hay que seguirlo replicando para entrar a evaluar si es posible realizar las modificaciones de los manuales de señalización y volverlo posteriormente a una política Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 calle 24 esquina en Bucaramanga mayor información fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir saludos para el doctor Jorge Enrique Rangel el director de esta importante empresa fundamir también para todos sus trabajadores y todos los miembros de la junta directiva que están en la sintonía de los estudiantes los que van a capacitarse en fundamir saludos para todos ellos Marta Liliana Niño en Amir en New York está en sintonía también en la sintonía muchas gracias a Miguel Urbano Nelson Enrique Rodríguez y Estrella Ortega que está en sintonía siempre pendiente Raver Hernández también está en la sintonía los amigos de Calzado Raver gracias a todos los estudiantes seguimos mostrándole aquí las cosas como son sin pelos en la lengua diciéndole al rata rata torcido torcido y dándole palo a quien se lo merezca a quien impacto gracias a Dios que nos tiene con esa fortaleza y nos defiende ante los ataques de los enemigos que quieren que este programa se acabe o que no se digan las cosas como deben ser pero bien gracias a Dios tenemos el respaldo de Dios que nos ha dado nuevos anunciantes saludos al doctor Rodrigo Zambrano que está en la sintonía y también a su bella esposa directora de un CNC en Centro de Reconocimiento de Conductores en Quirón que están sintonizándonos también saludamos a quien más al doctor Jorge Enrique Mesa Correa que está sintonizándonos a Rodolfo Hernández el alcalde de Bucaramanga que es fanático de impacto también gracias Rodolfo a Curramba a todos sus hijos a Rodolfo José también está en la sintonía vamos con noticias veamos rápidamente como en Ocaña si esto es en Ocaña es cierto ojo que no todos los que entran a las iglesias buscan al señor de la riqueza sino buscan las riquezas del señor o de la señora que se descuida mientras está rezando y coloca el bolso y este rato es tan descarado que hasta se persigna antes de robar mire usted espuma santander aproveche este super combo de promoción un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos cómprele a Santander compre en cualquiera de los puntos de venta de espuma Santander seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte vamos a ver quienes están compartiendo con nosotros en este momento impacto Daniel Felipe saludémoslos saludos a Estrella Ortega quien está compartiendo desde Estados Unidos Miguel Urbano también Gofray Ortiz y Nelson Enrique Ruiz Jaime que bacán desde Berazategui Córdoba Ruth Botello Gómez también está en la sintonía muchas gracias muchas gracias a todos los televidentes que en este momento Elisita Martínez también nos está viendo en vivo y en directo y a las 9 de la noche no olviden darle compartir para que todos sus amigos sus televidentes podamos saludarlos veamos ahora como en pie y cuesta que la policía nos diga porque he preguntado y la policía no ha respondido porque capturaron a un cerador que en el barrio Campo Verde junto con otros ratas ayer o el fin de semana que era el domingo capturaron junto con otros ratas perdón un cerador que junto con otros ceradores capturaron a un rata discúlpenme los ceradores los vigilantes los guardias de seguridad los serenos o como se llamen discúlpeme por esa equivocación pero reconozco los errores porque el rato es de humanos pero reconocer los errores es de señores aquí estoy entonces este guardia de seguridad este cerador fue capturado por la policía no sabemos por qué pero por cómo así si los ceradores o los guardias de seguridad son los aliados de la policía la policía de Piedecuesta y estos que capturaron en este cerador del lado de quién están de los ratas o de la comunidad porque eso es extraño esta captura la policía 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 todos los motociclistas compramos en Santander Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes chaquetas rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 esquina bueno ya saben ustedes que los cascos se compran en Santanderiana de Cascos en la carrera de 18 con 48 hay promociones hay impermeables de todas las marcas de todos los precios hay hasta impermeables de 5 o 7 mil pesos muy baratos los desechables claro está porque un buen impermeable yo tengo unos impermeables que me valen 200 mil otros que me valen 70 otros que me valen 80 de todo eso consigue de todos los precios depende de la calidad y la comodidad en Santanderiana de Cascos pero no solamente es comprar impermeable hay que comprar también la defensa para la moto porque en las líneas blancas y ahora con la lluvia si no haya líneas blancas una tierrita una hoja o el mugre ¡pah! lo bota uno al piso entonces se le parte a usted el carenaje de la moto la pasta la farola y se le pueden partir las piernas cuando caiga la moto pero si tiene la defensa si tiene lo de Slater no se le van a partir en Santanderiana de Cascos le venden de todo saludo también para el Negro Cosio que está en la sintonía del restaurante Negro Cosio y no se le olvide que hay que tener muchísimo cuidado en este momento con las vías si usted va a viajar a la costa en el sector siempre de brisas hacia abajo hasta llegar al playón ese sector siempre se derrumba en algunos casos llueve tan fuerte que se lleva la banca a la carretera en otros casos los ríos pasan por encima de la carretera hay que tener muchísimo cuidado en la vía a la costa cuando está lloviendo es que usted mejor evite viajar y si va a venir de Ocaña de Cúcuta para buscar a la banca tienen que darse porque por lo menos con todo el trabajo que están haciendo remoción de los derrumbes hay como unos 15 derrumbes aquí en la vía Cúcuta pero por esa razón es importante que usted tome vías alternas si necesita viajar urgente pero lo contrario absténgase y eso que todavía no está lloviendo tan fuerte que la vía por aquí por la de Bucaramanga Barranca Bermeja también puede quedar cerrada que hay que quedar incomunicado Bucaramanga porque por ahí esa vía no es recomendable ya lo han dicho la Sociedad Santanderiana de Ingenieros ya lo ha dicho Ferejaime Lasprilla vendedor de la Cámara de Comercio que esa vía por allí en el sector de colubiones cualquier plata que le metan se daña se acaba se pierde entonces queda incomunicado Barranca Bermeja que por qué no construyen la vía Barranca por aquí por los túneles del Café de Madrid por la antigua vía del ferrocarril Carbonileña hay que ir a comer delicioso en la nueva sede Carbonileña Express en el Mutis en la calle 58 con Carrera Octava donde se pueden degustar de verdad las mejores hamburguesas de Bucaramanga hamburguesas para el parche vea todo con papitas fritas favoritos no papas fritas empapadas de aceite sino unas papitas fritas deliciosas Daniel Felipe lea usted lea usted la imagen primera la de las pal parche para que usted y todos los televidentes puedan disfrutar de las mejores y espectaculares hamburguesas que los martes van a ver 3x2 y lo mismo los jueves pal parche combínalas como quieras 3 Burger Junior más doble porción de papas más dos gaseosas por tan solo 20 mil pesos todos los días repitamos la promoción porque eso como que me suena bien y muy ricas cuál es la promoción que hay pal parche para que todos vayan a comer en grupito bien delicioso en Carbonileña Express correcto si la promoción que hay por ahora es 3 hamburguesas tú puedes elegir el sabor carnívora ranchera especial solo por 20 mil pesos con doble porción de papas y dos gaseosas todos los días de la semana bueno señoras y señores de verdad que hay que ir a comer delicioso en Carbonileña Express en el Mutis saludo para Adriánita Albarracín que está en la sintonía muchas gracias Adriánita Albarracín lo mismo que Nora Sandoval en Yondó Antioquia también nos está sintonizando y todos los amigos que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia y del área metropolitana de Bucaramanga antes vamos a saludar antes de que me despida aquí porque ya me está despidiendo al señor Benjamin Ratz que está en la sintonía desde Nueva York a Miguel Urbano Goffrey Ortiz Estrella Arteca y todos los que están sintonizándonos a esta hora muchas pero muchas gracias a ustedes muchas gracias con la conducción en el máster de emisión o switcher de Juan Diego Rojas Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y en la locución de este programa de las notas periodísticas y notas comerciales Juan Pablo Velásquez en la escenografía y estudio con la dirección de José Velásquez Pereira le deseamos una feliz noche bendiciones en el nombre del señor Jesucristo oren por mí para que este programa sea mejor pautado y que se siga manteniendo Dios lo bendiga dos al pecho de uno arriba y dele compartir el impacto chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia 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 de la familia